Cualquier persona que estuviera aquí, en aquel día de 1456, tuvo una visión excepcional de la batalla. Pudo ver cómo las naves cristianas bajaban Danubio abajo, cómo las naves otomanas les esperaban aquí, justo aquí, armadas hasta los dientes, perfectamente pertrechadas. Pudo ver cómo los cristianos apenas iban armados con flechas, con lanzas, con hachas, casi con ninguna cobertura militar. Y podríamos imaginarnos a Capistrani, gritando, maldiciendo en italiano a aquellos otomanos. Podemos imaginarnos también a un Yadi, espada en mano, arengando a las tropas. También podemos ver a Carvajal repartiendo indulgencias para todos aquellos que mueran en la batalla aquel día. Sin lugar a dudas, la visión de esta batalla, en aquel día de 1456, tuvo que ser algo espeluznante, algo excepcional. A mediados del siglo XV, el Imperio Otomano dista mucho de ser una potencia naval. En el asedio a Constantinopla, apenas tres años atrás, su flota había sido humillada por los venecianos cuando trataban de mantener un cerco para evitar la entrada de refuerzos a la ciudad. Aún así, las fuerzas cristianas, en teoría, no tenían nada que hacer. La batalla, contra todo pronóstico, acaba decantándose del lado de los cristianos, del lado de esos campesinos. Al final, me imagino, yo me imagino, que jugaría a sus cartas la desesperación, la adrenalina, el propio conocimiento del Danubio. Lo que sí que es verdad es que consiguieron avanzar. Y ya no son Yadi y sus hombres, Capistrani y Carvajal incluidos, consiguieron entrar en Belgrado. Mejmec te entiende ahora que no podrá rendir la fortaleza por hambre. Si los refuerzos han conseguido entrar, también lo harán las provisiones. Ordena a sus artilleros que aumenten el castigo. Son los mejores del mundo. Entre sus filas hay especialistas otomanos, pero también es normal encontrar renegados genoveses, griegos, castellanos. Muchos rezan hacia la Meca, pero se santiguan en secreto. En Belgrado, la artillería está casi toda en manos de las fuerzas de Rumelia, esto es, de los reinos cristianos sometidos. El cañoneo no cesa, la ciudad poco a poco va siendo hecha pedazos. Los artilleros hacen su oficio, disparan, corrigen, cambian la carga, vuelven a tirar. La línea exterior empieza a caer. La fortaleza es una de las mejores del momento, pero la artillería otomana es implacable. En el interior, el ruido enserdecedor de los grandes cañones, los proyectiles lanzados por los morteros y la imaginación de lo que está por llegar va quebrando voluntades. En poco tiempo, los rumelios consiguen abrir varias brechas. Los pasadas avisan a Mehmet. Es el momento de hacer un asalto general. El día 21 de julio, los cañones van a castigar más que nunca a la guarnición. Van a bombardear más que nunca. El día 21, ese mismo día 21 por la noche, paran, paran de repente. En lugar de escucharse el fuego de los cañones, empiezan a escucharse los pífanos, los tambores, la llamada música genífara. Ha comenzado el asalto general a Belgrado. Entre gritos avanzan los azaps, las fuerzas irregulares junto con los aventureros. Detrás los hipagis, los caballeros otomanos, mano a mano de imanes y derviches. Ellos prometen el paraíso al que muera aquel día. Desde el interior llega una lluvia de flechas, algunos cañonazos. Enseguida, ambos contendientes acaban luchando cuerpo a cuerpo. Los azaps entran con gran facilidad, los cristianos se repliegan al castillo interior. Mehmec no se sorprende. Sabe que pocos son los soldados profesionales que defienden Belgrado aquel día. Ordena al agad de los genízaros que entre en acción. Las fuerzas delite otomán avanzan a la carrera. Si no toman la fortaleza aquel día, al menos se harán fuertes dentro y podrán transportar allí la artillería. Los genízaros entran en tromba por las grietas de la muralla. Lo hacen confiados. Saben que ninguna otra fuerza les iguala en el mundo. Soante es acompañado de gritos, pífanos y tambores. Sus propios derviches les acompañan. Si todo va bien, ese día volverán con un buen botín a casa. Sin embargo, no todo es lo que parece. Un yadi les espera con una sorpresa. De repente, desde lo alto de las murallas aparecen hombres que habían estado escondidos. Tiran tablas empapadas con brea en las grietas de entrada. Les prenden fuego. Es una trampa. Las tropas otomanas que hay en el interior quedan aisladas. Un círculo de fuego les separa del resto de su ejército. Mijail dirige a los cristianos dentro de la ciudad alta. Empieza la batalla. La auténtica batalla. Los otomanos tienen más oficios en temas militares, pero son superados en número. Tampoco conocen la ciudad. Los cristianos tienden trampas por las calles al enemigo. Les atacan con todo lo que tienen. Oces, hachas, piedras, cualquier cosa vale para quebrar cabezas. Cortar brazos, abrir tripas. Los azaps caen con relativa facilidad. Los sipagis se defienden. Los genízaros son otra cosa. La lucha se extiende calle a calle, cuerpo a cuerpo. Genízaros contra campesinos. Los franciscanos contra sipagis, derviches contra cruzados. Todos contra todos. En medio del humo, los gritos. Las maldiciones. Los salmos del Corán. Es una auténtica carnicería. En medio del tumulto se pueden oír los gritos de Capistrano. El viejo franciscano pelea como uno más en aquella orgía de sangre y fuego. Mientras tanto, un yadi tiene otro problema. El resto de tropas otomanas, las que han quedado fuera, tratan de entrar. Les separa un muro de fuego, pero no es suficiente. Hay que defender cada brecha hasta la última gota de sangre. Si cae una, caerán todos. Lo tienen claro. Los otomanos también. La lucha se alarga hasta la mañana. Han conseguido mantener cerradas las brechas. En el interior del caos es absoluto. Con las primeras luces del alba, los cristianos son conscientes de su victoria. Contra todo pronóstico, un ejército de campesinos extremadamente motivados ha conseguido acabar con los asaltantes. Este monumento que tenemos aquí nos marca el lugar donde se produjo la última batalla dentro de las murallas, la última batalla en la ciudad alta, la última batalla entre la media luna y la cruz, entre los cristianos campesinos y aquellos genízaros. En aquellos tiempos debía estar todo esto lleno de casas. Y yo personalmente dudo que hubiera una última batalla. Habría muchas escaramuzas, pero dudo que hubiera una última batalla. También pongo en duda que de haber habido una última batalla se supiera perfectamente cuál había sido el sitio exacto en el que se produjo. Pero lo que sí que nos está diciendo este monumento que tenemos aquí es la importancia que tiene este asalto, esta victoria, para el imaginario de los habitantes de esta ciudad, para el imaginario de Belgrado, para el imaginario de la historia de la propia Serbia. Por todas partes hay cadáveres, sangre, destrucción. Aún humean las tablas untadas con brea. Los campesinos empapados en sangre más allá del agotamiento parecen haber perdido la razón. Muchos de ellos es la primera vez que han estado en una batalla, la primera vez que han matado a un hombre. Un yadi conoce muy bien la naturaleza de los soldados, ese sentimiento que acompaña al vencedor de una batalla, esa locura temporal que bombea las sienes teñidas en sangre. La enajenación pide calma a los suyos. Capistrano por su lado quiere más. El viejo franciscano empapado en la sangre de los otomanos que ha matado aquella noche quiere más. Los campesinos claman por botín. Está ahí fuera en el campamento otomano, solo hay que salir a buscarlo. La adrenalina bombea sus corazones. Aún pueden luchar, aún tienen fuerzas. Los soldados de oficio saben que muchas guerras se pierden por exceso de celo, exceso de confianza, pero ya es tarde. Los campesinos salen en tromba de la ciudad. Capistrano arenga las tropas. Lo que Dios ha comenzado, Dios lo terminará. Un yadi recuerda la malograda carga del inexperto rey húngaro en Varna. Sabe que es así como se pierden las batallas. También sabe que ya no hay marcha atrás. Una vez empezado, hay que acabarlo. Reúne a los pocos caballeros que en la fortaleza y se prepara también para cargar. Mientras tanto, un enajenado ejército de campesinos carga contra los sorprendidos otomanos. Los artilleros rumelios no dan crédito. Una turba enfurecida, envuelta en sangre, corre hacia ellos. No tienen tiempo ni de disparar. Huyen a toda prisa. Cuando Mehmet es avisado en su tienda de la carga, no puede creer. Sus tropas, el orgulloso ejército otomano, los conquistadores de Constantinopla, huyen de unos campesinos locos que les persiguen con guadañas y hachas. Los comandantes otomanos también conocen su oficio. No hay nada más vulnerable que un ejército huyendo en pánico. No hay nada que hacer llegados a ese punto. El pánico es imparable. Ahora la prioridad es el sultán. Hay que sacarlo de allí como sea. Lo lejos ya se ve a un yadi cargar. Ni siquiera ellos, la élite de la élite, consiguen evitar que una flecha hiera al sultán. Él, Mehmet Sultán Fatid, el conquistador de Constantinopla, el califa de Alá, el señor de Anatolia y de Rumelia, huye para salvar su vida. Lo que no pudieron hacer la crem de la crem de los caballeros cristianos, lo ha conseguido un ejército de campesinos. Se acabó desatando el infierno en aquel campamento otomano. Todos aquellos que no lograron huir acabaron muertos, asesinados en manos de turbas de cristianos enloquecidos, de cristianos con los ojos inyectados en sangre. Después se demostró que los ejércitos cristianos no tenían disciplina ninguna. Todos se dedicaron al botín. Encontraron dagas enjolladas, plumas de avestruz, sedas, cacerolas, armas de todo. Pero se les olvidó lo más importante, enterrar los cadáveres, preocuparse por la sanidad de los mismos. Enseguida apareció un enemigo mucho más peligroso que los propios otomanos. Apareció la peste. El horror que se desató con los supervivientes del ejército otomano fue atroz. Una orgía de sangre y sufrimiento recorrió el lugar los días posteriores a la batalla. Los defensores se cebaron más con los rumelios, los cristianos que lucharon en el bando otomano, los traidores a la cristiandad. Los que no consiguieron huir, murieron allí, lenta y dolorosamente. Capistrano no consiguió cumplir su deseo de caer Martín en la batalla, pero se lo llevó la peste que se desató poco después. En 1690 sería canonizado. Un yadi también murió allí por culpa de la enfermedad. Lo que no habían conseguido los soldados del poderoso imperio otomano lo hizo la peste en pocos días. Se cuenta que murió en la fortaleza de Zemun, el lugar donde se encuentra la actual torre Milenium. Ese lugar privilegiado desde el que un observador podría haber contemplado una de las mayores victorias de su carrera, la victoria naval del Danubio. Muriera donde muriera, la Europa Oriental, los Balcanes, nunca volverían a ver un líder que defendiera la cristiandad como él lo hizo. Aún así, la sublime puerta aún tardaría 40 años en volver. Lo haría Suleiman, conquistaría Belgrado. Los hijos de Osman habrían llegado para quedarse. Estarían allí casi 300 años. El hijo de un yadi, el valiente Ladislao y su cuñado se salvarían de la peste, pero serían asesinados un año después. Esa es otra historia que quizás algún día contemos por aquí. El legado papal, aquel extremeño lejos de su tierra, aún daría grandes servicios a Roma. La victoria supuso un enorme y necesario brote de moral para la cristiandad. El papa ordenó que repicaran las campanas de todas las iglesias católicas de Europa. El gran turco había sido frenado. Por fin, Roma estaba segura nuevamente. Por ahora. Podemos saber qué es lo que pensaba Mehmed II en ese viaje de vuelta a Estambul. Estaba derrotado por primera vez. Había sido humillado por unos campesinos. Humillado por llanos, un yadi. Lo que sí que podemos saber, porque el sultán jamás mostraba sus cartas, es que jamás, jamás volvería a intentar conquistar Belgrado. A partir de ahí, pondría sus objetivos en otros lugares muy lejanos a estos. El siguiente en caer, el siguiente en enfrentarse al imperio otomano, sería la República de Venecia. Sería la Serenísima. Pero eso ya es otra historia. Mira, si te ha gustado el vídeo, te rogaría que le dieras un like, que te suscribieras al canal y que nos sigas acompañando en estos viajes por batallas lejanas. Gracias. 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 Gracias.